Me preguntas por qué sirvo a Dios, será por ir al cielo o tal vez por calles de oro andar, o a los ángeles mirar, o beber de aquella fuente, que nunca cesará, o por vivir por siempre, siempre y siempre, en aquella gran ciudad. Mas si el cielo nunca alcanzara yo a ver, que en la gloria pudiera tenerme bastón, sin tener al Señor en mi ser, en el mundo de tinieblas andaba yo, y él me trajo a la luz. Si calles de oro fueran una ilusión, si no hubiera ninguna mansión, no me bastó. Sin tener al Señor en mi ser, en el mundo de tinieblas andaba yo, y él me trajo a la luz. Mejor amigo no podrás encontrar, en el mundo de tinieblas andaba yo, y él me trajo a la luz. En un mundo de tinieblas andaba yo, y él me trajo a la luz. Gracias. 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 Gracias.